Bienvenidos al podcast de actualidad del día 29 de marzo del año 2024. Hablaremos de la ciudad autónoma de Ceuta que exige a Pedro Sánchez no depender de Marruecos para la gestión de la inmigración. Continuaremos ampliando la información que hemos visto estos días de la lucha contra el narco que está llevando a cabo la Guardia Civil. Hablaremos de Salvador Illa, le ha interpelado también a Bascal, de cómo las agresiones se están disparando en el País Vasco, del sorpaso que está preparando Podemos a sus rivales de sumar, de todo lo referente al uso del Falcon de Pedro Sánchez y sus vacaciones, y luego en política internacional hablaremos del despliegue que ha hecho España en Europa del Este, hablaremos de Javier Milei y hablaremos también de que Javier Milei vendrá al Viva 24 de Vox. Ceuta reclama a Sánchez medidas urgentes para gestionar la presión migratoria sin depender de Marruecos. Bueno, de un tiempo a esta parte ya sabemos que estamos continuamente sometidos a la extorsión de Marruecos. Ellos emplean el grifo de la inmigración, ahora te lo abro, ahora te lo cierro, para extorsionar a España y hemos visto que se les ha dotado de medios materiales, de dinero y que Marruecos ha mostrado como un país ávido, insaciable, cada vez nos extorsiona más y verdaderamente deberíamos de tener soberanía en materia de inmigración. El gobierno ceutí considera que el Estado debe contar con herramientas efectivas para contener la entrada irregular de inmigrantes y agilizar las derivaciones hacia otras autonomías. Lo ideal sería deportar, pero bueno, eso ya sabemos que con la legislación actual no se puede hacer, especialmente con el tema de los menores. Que yo he de decir que realmente, donde mejor esto menores con su familia, esto a mí me parece una forma de secuestrar menores, lo que se está haciendo, ¿no? Te lo disfrazan de solidaridad, pero yo creo que dista mucho de serlo. En apenas dos meses y medio, entre el 1 de enero y el 15 de marzo, han llegado a Ceuta 743 inmigrantes, lo que supone un 312% más que el mismo periodo del año pasado. Por su parte, el presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha solicitado una reunión con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, El Masai, que está previsto que visite la ciudad en la próxima semana. Se reunió a finales de febrero con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Bueno, con bueno te has ido tú a reunir. Con Marlaska. Marlaska que se dedica a deportar a ciudadanos chinos que piden el estatus de refugiado porque son cristianos y los están persiguiendo y que además desmantela Oconsur. Bueno, y todo lo que sabemos del caso PSOE, ¿no? Una joya, Marlaska. Si te va a ayudar, hoy no mañana. El dirigente quiere trasladarle la necesidad de que Pedro Sánchez adopte medidas urgentes, estructurales, legales y operativas de Estado que sirvan para gestionar el incremento exponencial de la presión migratoria que soporta Ceuta sin depender de Marruecos. Tened en cuenta que Sánchez es uno de los presidentes que más veces ha ido a Marruecos, que tienen intereses en la zona, el cambio de postura con respecto al Sahara Occidental, con lo cual, pues, como han encontrado una vía para enviarle fondos a Marruecos, que es el control de la inmigración, no creo que renuncie a ello. Fuentes del gobierno autonómico advierten que hacen falta medidas específicas, legales y operativas del Estado para Ceuta y Melilla. Para el gobierno ceutí, la situación límite a la que asoma la ciudad se vuelve doblemente preocupante. Pero es que pedirle ayuda al PSOE, yo creo que si el PSOE pudiese, le entregaría Marruecos-Ceuta y Melilla. O sea, que es que... ¿Cómo nos han ido a reunir? Ya digo, recordad la exministra Trujillo que decía que Ceuta y Melilla eran colonias. Que eso demuestra que no tiene ni puñetría de historia, porque, para empezar, obviando el hecho de que Marruecos, como Estado-nación, es mucho más tardío, al margen de ello, es que Ceuta y Melilla, especialmente Ceuta, estaban dentro de la administración romana de lo que era la Hispania romana. No solo eso, con los visigodos también estaban presentes en la zona. Cuando los bizantinos colonizan la zona de Levante, incluyen también Ceuta y Melilla. Ceuta la refundan los portugueses y cuando España y Ceuta se unen y luego se separan, Ceuta decide estar con España. Melilla la refundan los castellanos. Es que hablar de que eso es marroquí demuestra un grado de incultura brutal. Eso simplemente es decir, como Ceuta y Melilla están en el continente africano, pues entonces no son España. Que eso es de ser muy torpe y muy bobo, porque por esa regla de tres, Canarias tampoco... Canarias es parte de la macaronesia, yo vivo en Canarias, y esto descansa sobre la placa continental africana. Pero qué decir, por ejemplo, de Turquía, que es un país que abarca tanto Europa como Asia. O Rusia, que abarca tanto Europa como Asia. El pretender que un país tiene que estar en un continente, cuando los continentes son límites geográficos, mientras que las fronteras son límites de países, pues es algo que no tiene ni puñetero sentido. Pero bueno, también digo que buscarle lógica a lo que están diciendo, pues, es caer un poco en su juego. No, porque directamente no hay por qué entregarlo por el hecho de que tanto los ceutíes como los melillenses quieren ser españoles, y punto. Y no hay más que hablar al respecto. Ceuta y Melilla... Hablar de Ceuta y Melilla es como hablar de Zamora y Zaragoza, por decir dos que estén en la península. Es España y se acabó. Y no hay más vuelta de hoja. Guardias civiles piden la intervención de la Armada para luchar contra los narcos ante el fracaso de Marlaska. De esto voy a daros otra noticia más luego, cuando acabemos con esta. La Asociación de la Guardia Civil, UCI, la ha solicitado el apoyo de la Armada, nos dice Luz Sela para Oque Diario, en la lucha contra el narcotráfico ante lo que califican de fracaso del Ministerio del Interior. Más que fracaso, prácticamente colaboración, porque es que desmantelar Oconsur ha beneficiado a los narcos. No ha beneficiado ni a los andaluces, ni a los guardias civiles. Así, los guardias civiles solicitan que los Ministerios del Interior y de Defensa se reúnan para coordinar un plan de actuación en el Estrecho de Gibraltar. Este jueves, la Guardia Civil sufrió un nuevo ataque de los narcos cuando a cinco lanchas se embistieron una patrullera del Servicio Marítimo. Luego esto que enseñar esta, una narcolancha vuelve a embistir una patrullera en la costa de Manilva. La embarcación se había desplazado hasta una zona entre San Roque y la línea después de que el alcalde de Manilva hubiera dado la voz de alarma alertando de la presencia de varias narcolanchas. Tras detectar la llegada de la Guardia Civil, los narcos emprendieron la marcha. Esto lo tenéis mejor relatado en un vídeo que hice para mi otro canal. Varias, bueno, aquí vamos a ver lo de la patrullera. Una narcolancha vuelve a embistir una patrullera a la Guardia Civil. Una patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Algeciras se desplazó a la zona lo que provocó que las narcolanchas se concentraran frente a Manilva para capear el temporal. La narcolancha que desde este miércoles estaban paradas frente a las costas de Manilva han abandonado la zona ante la llegada de una patrullera a la Guardia Civil que ha sufrido la embestida de alguna de las embarcaciones. Esto es por culpa de la impunidad. Ya ayer en el podcast de ayer lo habíamos relatado. Verdaderamente llama la atención cómo de alguna forma esto no es noticia y otras cuestiones que son prácticamente irrelevantes, sí. Y al final se habla de lo que quiera el PSOE, que es una forma que tienen ellos de marcar los tiempos y esto debía de haber costado la demisión de Marlaska. No hablo de este caso concreto, hablo de lo de Barbate, pero bueno. Abascal Ailla tras decir que la gente le teme más a él que a Puigdemont debería estar delante de un tribunal. Vox presentó la semana pasada una querella ante el Supremo contra el candidato del PSC por las graves irregularidades de la compra de mascarillas, que a suerte luego porque tenemos novedades, y ya eximió a un proveedor de su pueblo etiquetar correctamente las mascarillas. El líder de Vox ha respondido en redes sociales a las declaraciones de Salvador Ailla en las que afirmaba que la gente teme más a Abascal que a Puigdemont. Bueno, lo dudo porque Abascal tuvo más de 3 millones de votos y Puigdemont ni se podía presentar siquiera, pero su partido tuvo 5 escaños que el PSOE le tuvo que regalar 2 más para que no se fuesen al grupo mixto. O sea que yo creo que la gente lo tiene claro, ¿no? Entre Abascal y Puigdemont. Debería estar delante de un tribunal respondiendo a los vínculos que ha tenido con la trama de corrupción que se enriquecía mientras los españoles estaban encerrados, ha señalado Abascal y ya en una entrevista al periódico británico The Times este jueves en la que defendía la amnistía como un paso necesario arremetió contra Abascal al asegurar que una derecha emergente representa una amenaza mayor para la unidad española que los separatistas de Cataluña. ¿Y Junts? ¿De qué ideología es? ¿Y ya? ¿Junts es ahora de izquierda? Bueno, para empezar me parece bastante más lícito ser de derechas que de izquierdas. Eso para empezar. Partiendo la base de que la ideología socialista está basada en la envidia y que pretenda hacer uso del dinero de los demás como si les perteneciese. Pero independientemente de todo ello y de que la izquierda y concretamente el PSOE en España hacen política del enfrentamiento ¿cuál es el problema de ser de derecha? ¿No se puede ser de derecha o qué? ¿Tú no puedes estar a favor de la tradición de la propiedad privada de la libertad de mercado de la separación de poderes de la igualdad ante la ley? ¿Tú no puedes defender eso? No, lo bueno es estar en contra de eso como hace el PSOE. Bueno, para Abascal es lógico que el dirigente socialista ataque a Vox y no a Puigdemont le dé igual que un investigado por terrorismo sea quien decida las políticas de su partido lo que no quiere es que se escuche que esta alianza entre el separatismo y el socialismo es la responsable de la ruina de la inseguridad de la división de la traición y del crimen de la corrupción ha expresado. Cabe recordar que Vox presentó la semana pasada una querella ante el Tribunal Supremo contra Illa y ahora vamos a ver más irregularidades que cometió Illa. Illa eximió a un proveedor de su pueblo de etiquetar correctamente las mascarillas. El exministro de Sanidad Illa no exigió a su proveedor de confianza de material sanitario la empresa catalana FCS Select que sus mascarillas dispusiesen de un etiquetado de calidad y de ciertos estándares de respirabilidad o sea que encima de que eran malas togabas con ellas una joya de mascarillas. Y encima dadas a la empresa de uno de su pueblo. Con sede en Sant Cugat del Vallés y con una nave comprada en 2022 en la Roca del Vallés localidad de la que fue alcalde Illa recibió el encargo de traer 508 millones de mascarillas de China fue en lo peor de la pandemia. Además de los lotes defectuosos incumplimientos de plazos y la opacidad de esta sociedad que se dedicaba originalmente al envasado de bebidas alcohólicas todo ello ya denunciado por The Objective el Tribunal de Cuentas ha rescatado la falta de calidad del primer lote de mascarillas 107 millones el dinero se entregó por adelantado y los traslados en avión fueron realizados por la flota Inditex la empresa fue una de las denunciadas por el Partido Popular los populares reclamaron que se investigaran nexos de amistad entre los empresarios e Illa alegaciones de Darias gestión de Illa por su parte Carolina Darias que ha sido la encargada de rebatir punto por punto el informe del órgano fiscalizador ha alegado que la prioridad en ese momento era el filtrado en otras consideraciones es curioso que la prioridad siempre coincide con la empresa del amigo esto es como en correos que la prioridad eran los plazos de entrega pero luego la empresa a la que se lo concedieron pujaba mucho más caro y encima lo entregó más tarde de lo que le hubiese entregado la barata la empresa barata no siempre es muy curioso que el requisito que exigimos es el que puede cumplir la empresa de mi amigote que curioso no es corrupción ni nada parecido país vasco las agresiones sexuales en las provincias vascas aumentaron casi un 60% en enero y febrero un total de 119 mujeres denunciaron en los dos primeros meses del año haber sido víctimas de delitos de agresiones sexuales en las tres provincias vascas un 56,5% más que en el mismo periodo 2023 según datos recogidos por el instituto vasco de la mujer emacunde por territorios destacó el aumento del 100% en álava 7 en 2023 14 este año en hipuzkoa se anotó un ascenso del 59,4% mientras que en vizcaya experimentaron un ascenso del 43,7% a ver a ver qué tipo de inmigración ha querido país vasco esto es llamativo en cataluña y país vasco no querían hispanoamericanos porque iban a hablar en español y por alguna razón pensaron que si traían magrebíes iban a aprender euskera y iban a aprender catalán en su cabeza era espectacular y decidieron apostar por inmigración que sin querer totalizar sin querer generalizar sí que proviene de un origen cultural donde la mujer es inferior al hombre donde la mujer que se viste como quiere en su libre ejercicio de la elección personal puede ser considerada pues eso una fresca y es lo que han querido llevar bueno pues ahora estás cosechando el resultado también experimentó una notable subida al 21,6% el número de mujeres que padecieron violencia intrafamiliar tras contabilizarse 180 mujeres atacadas entre enero y febrero por las 148 del mismo periodo del año pasado o sea que estaríamos hablando de 32 más el mayor aumento se dio en Alaba al apuntarse 37 lo que supone 8 más que el año anterior del mismo modo se incrementó la cifra de mujeres víctimas de violencia ejercida por su pareja o expareja que alcanzó la cifra de 697 16% más en total 996 mujeres sufrieron alguno de estos tres tipos de violencia y ahora vamos a hablar de cómo podemos se frota las manos viendo que sumar no termina de afianzarse como proyecto político y creen que van a resurgir cual ave fénix bueno de esperanza también vive el hombre ¿no? Podemos va a sumar en caída libre y sueña con un sorpaso en las elecciones europeas bueno por soñar pueden soñar lo que les dé la gana yo entiendo que la sociedad española ya escarmentado con Podemos y además lo que no se ve no existe y la verdad que últimamente cuentan con menos espacio el partido morado se prepara para impulsar Irene Montero como candidata al parlamento europeo Podemos cree que en los próximos comicios europeos del 9 de junio se pueden dar sorpresas incluso un sorpaso a Yolanda Díaz a su partido sumar Podemos se presenta a las elecciones con Irene Montero como candidata confían en que el afecto electoral de Montero gracias a su proyección pública y en el desgaste de Yolanda Díaz y sumar a ver ¿quiénes se aprecian en este país Irene Montero? los muy cafeteros de Podemos Irene Montero está más quemada que la pipa de un indio Irene Montero no ya es que la derecha la desprecie porque siempre la hemos despreciado porque su mensaje era un mensaje totalmente de odio contrario al varón un mensaje de enfrentamiento de polarización y eso la mayor parte de las mujeres lo escuchan y dicen a ver mi marido no es ese tipo de persona que tú estás describiendo mi hijo no es el tipo de persona que estás describiendo mi padre mis hermanos mis amigos no son esos monstruos de los que tú hablas entonces Irene Montero no ha gozado nunca de cariño por parte de la derecha pero es que la izquierda tampoco porque entienden que parte del descalabro electoral del 28 de mayo y del 23J por más de que pactando con los independentistas pudiesen volver a formar un gobierno se debió a la ley del solo si es sí y a la ley trans ambas leyes de Irene Montero que fueron apoyadas por el PSOE entonces realmente yo no tengo nada claro que Irene Montero sea un activo en política ahora mismo de hecho yo creo que Irene Montero resta y que es bastante responsable por no decir la principal responsable del descalabro de Podemos la elección de sumar de entregar la lista estrella galán directora de la CEAR amiga de Enrique Santiago y cuota de Izquierda Unida para resolver el problema de los apoyos a sumar pero desconocida a nivel de opinión pública ha inflado las expectativas de Podemos Podemos va a sumar en caída libre que lo está fuentes del partido de Montero asumen sus dificultades después de los vetos de Díaz y la salida al gobierno pero sostienen que sigue gozando de unos apoyos populares que las encuestas no recogen no miente la encuesta de este periódico y la del otro también miente todo el mundo en realidad los españoles amamos y adoramos a Irene Montero lo que pasa que que hay una campaña de desprestigio mira por favor de verdad de verdad las cifras de las votaciones internas en sumar revelarían su debilidad afirman en el último escrutinio Díaz cosechó 6.600 votos en un total de 70.000 inscritos Irene Montero levantó 30.000 votos en la votación de Podemos para su candidatura europea además Podemos ha logrado recuperar a Pablo Iglesias y a personas de su confianza en el agora mediático bueno sí el fichaje de Iglesias para el programa este bueno realmente esto es una maniobra de Sánchez para que haya un estatus quo entre Podemos y Sumar y que se desgaste mutuamente para plantear al PSOE como la única alternativa el voto útil dentro de la izquierda Iglesias vuelve a los programas igual que lo hacen Laura Arroyo y Manu Levín colaboradores del Canal Red y personal del círculo de proximidad del es líder máximo todos ellos actuarán como impulsores de la candidatura de Irene Montero cuando llegue el momento y lanzarán sus dardos contra Yolanda Díaz y Sumar será la vuelta del ruido que Díaz pidió a Sánchez silenciar Ren de sus socios pues bueno es el mismo problema que tenían la izquierda no tiene diferencias la extrema izquierda por diferencia bueno es que el PSOE también la izquierda la izquierda del PSOE vamos a decir para entendernos no es una cuestión de diferencias programáticas 40.000 partidos y 40.000 partidos y mareas no porque no estén de acuerdo sino porque todos quieren mandar y todos quieren su escaño entonces la manera que tienen pues es lo mismo que ha hecho Podemos yéndose al grupo mixto la manera que tienen de eh tienes que contar conmigo yo fulanito de tal es crear su propia marea y bueno luego la tienes que aglutinar pero es que no no hay diferencias a nivel programático muy pronunciadas pero bueno rehen de sus socios la formación morada además considera que Díaz es rehen de sus socios los comunes Compromís Izquierda Unida y que no está rentabilizando su presencia en el gobierno los morados creen que esta legislatura es diferente de la anterior las polémicas sobre la amnistía en los casos de corrupción amenazan con pasar factura a sumar hombre también jodería que le pase factura a sumar y no al PSOE que es quien ha robado ¿no? el partido de Yolanda Díaz de hecho ya se mueve por debajo del umbral psicológico el 10% en las encuestas nacionales una cuota que asusta internamente hay desafección y medio de presión asumen las fuentes consultadas Iglesias nunca rebajó ese umbral de apoyos todos estos elementos ofrecen a los dirigentes de Podemos argumentos para lanzar mensajes optimistas de cara a las europeas los morados además han decidido centrar todos sus esfuerzos económicos en estos comicios sí pero lo han hecho como una inversión porque es que Podemos ha quedado fuera de prácticamente todas las autonomías fuera de prácticamente todos los municipios en el congreso tienen cuatro escaños y eso les pasa factura a nivel económico ellos necesitan tener puestos porque eso implica dinerito ya está es una inversión lo bueno es que si fracasan ya Podemos se finir que ojalá los morados además han decidido centrar todos sus esfuerzos de momento la formación de Belarra y Montero guarda sus energías pero cuando llegara el momento invertirá todos sus recursos en la promoción de Irene Montero y Podemos aún tiene dinero para lanzar una campaña eficaz los morados preparan una campaña centrada en la búsqueda de votos entre sus simpatizantes mujeres y votantes sensibles de los asuntos que atañan al colectivo LGTB bueno 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 aquí hay que matizar muchas cosas no es lo mismo mujer que feminista y no es lo mismo persona gay o lesbiana que el colectivo LGTB el feminismo es una ideología el colectivo LGTB es la manera que han tenido también desde la izquierda de intentar instrumentalizar instrumentalizar a las personas pero a mí no me parecen representativos ni de unas ni de otros esto pues bueno ya hemos visto cómo funcionan como lobbies clientelares de la izquierda como creadores de gigantesco chiringuitos como gente que traslada la dialéctica marxista de opresores oprimidos a las características identitarias poniendo a la mujer o a la persona LGTB en el rol de proletario oprimido y sin privilegios y al hombre o al hetero en el rol de privilegiado y de opresor pero ya está o sea es que realmente también diré que yo creo que causa hasta más rechazo dentro de de esos propios grupos también acusarán al gobierno y a Sumar de seguir financiando a Israel a través de la compra de armas y a Ucrania lemas como el de no a la guerra volverán en las pancartas de Podemos mientras que los morados también anhelan un cara a cara con la candidata de Sumar eso ya adelanto que no se va a dar Podemos vincular a Sumar con los verdes alemanes favorables al envío de armas a Ucrania empate técnico bueno esto ya le darían un empate a Sumar con Podemos ya digo que es el status quo que le interesa al PSOE Sumar aspira a repetir los seis escaños que obtuvo Unidas Podemos en 2019 difícil encontrar a miembros del partido que se crean semejante previsión pero si algo se tuerce el proyecto de Yolanda podría caer en picado y Podemos recuperaría Fueye un empate técnico entre los dos partidos ya representaría una victoria para Irene Montero veremos a ver en que queda todo vamos a hablar ahora de los viajecitos de Sanchinflas de su reverendísima hermosidad Pedro el magnánimo amo y señor de España el truco de Sánchez para ir en falcón a actos del PSOE autoinvitarse a empresas públicas o sea que es un acoplado acompañado de su de su asesor ay dios mío no me lo puedo creer acompañado de su asesora de imagen es que claro lo importante del presidente no es que gestione bien lo importante es que esté guapo porque es Pedro el guapo es el guapérrimo eso es lo importante lo más relevante de su figura es que sea guapo el presidente visitó dos veces Navantia en un mes en vísperas de la campaña electoral gallega sin invitación oficial pero bueno él se autoinvita porque puede porque quiere y porque puede Sanchinflas no escatima en el uso de recursos públicos uno de los principales símbolos de su dispendio desacomplejados el uso del Falcon lejos de limitar su uso en aras de un mundo más sostenible el presidente ha llegado a emplear la aeronave incluso para hacer un trayecto de 12 minutos la distancia entre Acoruña y Santiago de Compostela el 16 de diciembre de 2023 para justificar la utilización de dicho medio público para un interés partidista Sánchez agendó una visita a las instalaciones de la astillera Navantia una visita que como ha podido confirmar Vodpopuli no nació de una invitación por parte de la empresa pero da igual él va él se planta allí dice hola qué tal todo bien bien y se va y ya está tampoco existe ninguna invitación oficial para la visita que repitió el 24 de enero también a Navantia en tal ocasión prometió la construcción de un nuevo buque de la armada un hecho que resultó expedientado por la junta electoral central al considerar que se habían instrumentalizado medios y recursos públicos de la administración en beneficio de la PSOE este periódico trasladó a presidencia a través del consejo de transparencia una petición para que aportase la invitación oficial recibida en Moncloa por parte de Navantia y la confirmación de asistencia en caso de no existir tal documentación se solicitó el aviso de visita cursado desde presidencia es decir la autoinvitación esto de verdad de verdad es que hay que ser papanatas para autoinvitarte a los sitios y estar ahí de agregado sin que te inviten de acoplado y más con eres el presidente en una resolución firmada por la directora jurídica de presidencia del gobierno y que obra en exclusiva en poder de voz populi el ejecutivo reconoce que su sanchidad no recibió ninguna invitación oficial al acto simbólico del corte de la primera chapa de la fragata F-112 que tuvo lugar el 16 de diciembre y que permitió a Sanchinflas ir a continuación a un acto del PSOE en cambio la gestión de la participación del jefe del ejecutivo se realizó a través de llamadas telefónicas y sin documentación asociada y ahora vamos a ver el costo de vida de Sánchez el precio real de que Sanchinflas y su mujer se vayan de vacaciones en el Falcon en vez de usar el coche la llegada de Sanchinflas al ejecutivo ha volatilizado las estadísticas de vuelos oficiales solo durante 2022 Sánchez utilizó el Falcon al servicio del gobierno 190 veces un dato que queda en evidencia si tenemos en cuenta que durante sus 14 años Felipe González lo usó en 165 o sea que él en un año lo usó más veces que Felipe González en toda su trayectoria el placer de volar gratis estos datos provocan que todo lo relacionado con la utilización de este carísimo medio sean materia reservada para el gobierno si es que además de acoplados un quiero y no puedo que le gusta vivir como rico la emergencia declarada abordo esta misma semana mientras Sánchez su mujer y sus dos hijas utilizaban el Falcon de la Fuerza Aérea española para irse de vacaciones a las Marismillas en Doñana pone de manifiesto una vez más el uso irregular que se sigue haciendo de este medio de transporte que multiplica por 100 el precio de los desplazamientos con respecto a otras alternativas a 6.000 euros la hora en este caso según los precios actuales de alquiler de yes privados la hora de vuelo de un avión de estas características con todos los gastos incluidos supera los 6.000 euros se trata de un aparato con un coste superior a los 30.000 euros perdón a los 30 millones de euros de vergüenza comitiva por carretera el aeropuerto oficial más cercano para ir a las Marismillas es el de Sevilla a una distancia de una hora y 10 minutos de vuelo a lo que habría que sumar las maniobras de despegue en el aeropuerto de Torrejón y aproximación y aterrizaje en total 2 horas o lo que es lo mismo 12.000 euros por trayecto eso sin contar el helicóptero de la Fuerza Aérea que estaría esperando la familia a pie de pista un trayecto en conjunto que según Google Maps puede realizarse en coche al igual que hace millones de familias por unos 150 euros pero bueno él es Sánchez y no va a ir en coche que eso es para nosotros bueno para nosotros no que quieren prohibir el coche que contamina no como el Falcon que funciona con pedos de Greta y finalmente para cerrar el tema del Falcon estilo colonial playa propia y 18 habitaciones el refugio de lujo de Sanchinflas para sus vacaciones Pedro Sánchez ha optado por una desconexión total esta semana santa bueno se lo merece después de que todo su gobierno esté salpicado por corrupción pobrecito habrá sufrido mucho el presidente del gobierno se encuentra en el parque nacional de Doñana con su esposa Begoña Gómez y sus dos hijas en Doñana el presidente del gobierno y su familia se han instalado en el palacio de las Marismillas lugar que utilizan los jefes del ejecutivo para pasar algunos días situada dentro de los límites del espacio natural español la finca alberga 18 habitaciones con sus respectivos baños un enorme comedor piscina y playa propia de estilo colonial y construida en 1990 la residencia tiene una superficie de 10.268 hectáreas las Marismillas han sido el lugar elegido por su sanchidad en más de una ocasión para disfrutar de las vacaciones ya sea de esta época del año u otras desde que es presidente en verano de 2022 Sánchez llegó a Doñana para disfrutar de una parte de sus vacaciones de verano entonces a unos 60 kilómetros los bomberos forestales trabajaban para controlar el incendio que se desató en Monares pero bueno él estaba muy liado no va a interrumpir sus vacaciones porque hombre él es más importante que el resto vamos a hablar ahora de la tipa que han colocado de presidenta y luego ya pasamos a la política internacional hoy no hay economía la presidenta impuesta por Sánchez en RTVE formó parte de la ejecutiva del PSOE de Madrid Centro Concepción Cascajosa la nueva presidenta de RTVE impuesta por Moncloa y reconocida militante socialista formó parte de la ejecutiva de la agrupación PSOE Madrid Centro como secretaria de formación análisis y prospectiva ocupó este puesto en la dirección encabezada por Chema Dávila y bueno pues vemos que es una persona del partido 700 militares y 250 vehículos las fuerzas armadas españolas concluyen la primera fase de su despliegue en Eslovaquia el muro antirrusia sigue creciendo en el este de Europa al mismo ritmo que crece la amenaza rusa en la zona lo que inicialmente se había configurado en 2014 tras la primera agresión de Moscú a Ucrania con la anexión de Crimea y el apoyo a los levantamientos independentistas armados en el Donbass con un corredor defensivo en el Báltico se ha ido ampliando a buena parte de los países de Europa del Este las fuerzas españolas han ido aumentando su presencia en la zona siguiendo el paso del resto de socios de la alianza atlántica y Eslovaquia se ha convertido en un nuevo referente en este pequeño país se están desplegando un nuevo batallón multinacional de la OTAN así se acordó en el tercer trimestre de 2023 el pasado mes de enero una cincuentena de efectivos de la brigada Galicia séptima del ejército de tierra se desplazó hasta el est en el centro del país donde estará ubicada la fuerza de la OTAN allí empezaron a preparar la llegada del resto de tropas españolas que se han ido produciendo de forma escalonada en total 700 efectivos y 250 vehículos militares y ahora hablaremos de Javier Milley ya ha confirmado que estará en el Viva24 de Vox con lo cual vamos a tener a Milley el presidente de Argentina Milley ha anunciado que participará en la convención anual de Vox el acto Europa Viva24 que se celebrará el 18 y 19 de mayo en Madrid Milley ha respondido en la red social X al anuncio efectuado este viernes por el presidente de Vox Santiago Abascal Santiago Abascal ahí volveré a estar con ustedes querido amigo vivo la libertad carajo ha manifestado Milley y ahora finalmente para cerrar los brutales logros económicos de Milley en sus primeros 100 días como presidente la economía argentina está empezando a dar señales de esperanza Javier Milley ha cumplido 100 días al frente del gobierno argentino y en poco más de tres meses las medidas del economista liberal libertario ya están dando sus frutos entre otras cosas el sector público argentino ha encadenado dos super hábits consecutivos en enero y febrero la base monetaria ha sido reducida el gasto público ha disminuido en términos reales y el riesgo país ha caído de forma considerable como solemos señalar a ello debemos sumarle también los importantes avances en la batalla por el relato cultural que está suponiendo el fenómeno Milley ¿quién iba a decir que reducir el intervencionismo bajar los impuestos quitar trabas burocráticas iba a servir para activar la economía ¿no? a ver si se lo explican a Pedro Sánchez que aquí hace lo contrario con esta noticia acabamos el podcast de hoy día 29 de marzo del 2024 y muchísimas gracias a todos por verme